Nos vamos a centrar más que todo bien, en lo que ustedes van a ver con mayor frecuencia y obviamente les va a tomar como una energía. Quizá la siguiente clase podría darles la primera lápida, digamos, que es los estudios Hoy tocaré cosas Nosotros, en todo lo que es la patología, normalmente como celíacas Creo que todos conocimos que las sensaciones respiratorias pueden ser o altas, o superiores, o bajas, o inferiores Entonces, ya en la parte respiratoria alta, como les comenté, tenemos los famosos respiros Las famosas gripes, las otitis, las herentes otitis, bronquionitis, glaringitis Creo que son todas esas Y obviamente las inferiores, donde están ya las bronconeumonías Estas son las típicas Estas son las típicas Que serían, digamos, las sensaciones respiratorias Que con mayor frecuencia nosotros llegamos a ver en nuestro concurso ¿Cuál es la diferencia entre un respiratorio y un adentro? Señor Diego, para que tú pongas en tu diagnóstico, respiratorio común o clínico? ¿Cuál es la diferencia entre un niño? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y dice que este está respirado o está atrapado? Gracias Gracias. La diferencia es decir, se escribió en cuanto a niños, se lo puede comentar, es que el niño resfriado normalmente es aquel niño que lo encontramos con su mojo, tosiendo y todo ello, pero sigue haciendo su actividad normal. Ese niño que tú lo ves con su limpecita, su naricita llena de mojo, tosiendo en algún momento, subando, teniendo un poco de fiebre, pero sigue coloqueando. Y ustedes también alguna vez han podido estarse espiados, y han estado viniendo a clases, asistiendo a sus exámenes, asistiendo a todo. En cambio, el niño agripado, la diferencia es que el niño, por ejemplo, que tiene, quizás nos bota a la cama. Ese niño no se puede levantar, generalmente viene en brazos de papá, de mamá, sin tener ganas de absolutamente nada. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Y a ustedes también les ha habido tocar, ¿no? El niño que estaba grimpada en estos días, que por más que tengan clases, como no se puede, o 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 no se puede. Pero considero que dentro de esto, la patología es, digamos, considerada, se la puede considerar como una emergencia médica pediátrica. Es la larga. Porque habitualmente, lo que les va a pasar a ustedes, pueden tener el cuadro de resfrio, pueden tener un cuadro de gripe, pueden tener un cuadro de otitis, o una bronchiolitis, una bronchiolitis, una bronchiolitis, una bronchiolitis. Pero por eso no se van a internar, o sea, o ustedes internarían a un paciente con resfrio. No es necesario, el tratamiento es ambulatorio, lo pueden ir manejando de forma laboral. Pero, ya, la laringitis, estimo que sí es una emergencia. Por eso es que en este punto, me voy a detener un poquito, para que ustedes un poquito me comprendan, y vean la necesidad, les voy a fijar los cuadros de la nariz. Y, obviamente, o sea, la laringe, desde el punto de vista anatómico, como que ya conlleva una, digamos, algo que ya nos tenga que pagar la atención. ¿Cuánto mide la laringe? ¿Y de ancho? Lo que me parece llamar la atención es cuánto mide, cuánto es el grosor, ¿cierto? Porque desde ahí empieza la definición, ¿cierto? Lo que es, lo que es una laringe. La laringitis, como su nombre indica, es la inflamación, es el cuadro y la infección de la nariz. La laringitis puede ser, normalmente, el proceso inflamatorio y o infeccioso de la nariz. Entonces, lo que normalmente vemos, nosotros, en cuanto a la laringe, es el proceso inflamatorio y o proceso infeccioso. Ahora, la laringe, ¿por qué nos llama mucho la atención? Porque, normalmente, o habitualmente, esta laringitis, desde el punto de vista anatómico, se compara con nuestro dedo menino, ¿cierto? Cuando nos ponen a nosotros un día de la niña. Bueno, es que yo, por eso mismo he levantado mucho mis clases, tenemos un curso a las tres y media. Entonces, ya ahí estoy en el momento. Cuando yo tengo que ser intervenido técnicamente, o cualquiera de ustedes que sea intervenido técnicamente, normalmente nos ponen un tubo, ¿sabes lo que es? Un tubo endotraqueal, que les he mostrado a los que ya han hecho la práctica, que es bastante de verdad. Entonces, cuando esto está inflamado, porque esto es como si estuviésemos viendo la laringe de arriba hacia abajo, entonces, por aquí tiene que pasar el aire. Y cuando esto se va inflamando, entonces, la luz respiratoria va disminuyendo y queda más o menos ahí. Entonces, la laringitis es el proceso bioinflamatorio o infeccioso, es lo que es la laringitis. Y ahí, obviamente, podríamos ver que la etiología, ya hablamos de infección, es eso. Es un proceso inflamatorio y infeccioso. La etiología, normalmente puede ser licitativa, viral, bacteriana y muy rara vez mixta, bio-micólica. ¿Cuántos de ustedes no habrán salido de su semana de medicina? Son, ¿no es cierto? Disfónico. ¿Por qué? Por gritar en sus barras, diferentes cosas, ¿no es cierto? O muchos me han dado al whisky a alguien. Y en el siguiente no puedes ni siquiera hablar. Es una laringitis que te la estás causando tu asistente, que te has consumido cosas así. Y los niños, en Potosí pasa eso, ¿no es cierto? Muchas de las veces los niños no se quieren acabar el helado. Un helado, otro helado, otro helado, entonces, ya cualquier hora, no está el helado, helado, entonces, puede pasar eso. No, el consumo simplemente, hoy por hoy, ya va frío. Usted es cerveza fría, entonces, estás irritando tu helado. Y muchas de las veces nos encontramos solos, no podemos hablar. La etiología viral, se dice que normalmente la etiología viral más o menos es en un 70%, la etiología bacteriana en un 20% y la micótica 10%, ¿no es cierto? Puede ser mixta, si no hablamos de los casos, en cuanto a la etiología. Los géneres van desde lo que es un rinovirus, un adenovirus, ¿no es cierto? O sea, un hemófilos, etcétera, nos puede causar una etiología. Y las clasificaciones, estoy hablando ahí, parte de la etiología, en cuanto a clasificación, podemos decir que pueden ser infecciosas o inflamatorias, ya habíamos visto, una de las clasificaciones. Una segunda clasificación, desde el punto de vista de tiempos, podemos decir que hay agudas y crónicas, ¿no es cierto? Las agudas, menor a tres días, van a encontrar en algunos libros, y las crónicas, mayor a tres días. Esta es una de las patologías, que el diablo es con más o mayor o menor tiempo, digamos, de emoción. Nosotros a partir del tercer día ya decimos que una laringitis es crónica, en cuanto a... En cuanto a la parte anatómica, podemos decir que las laringitis pueden ser supraglóticas, las glóticas y las infraglóticas. Esas son, digamos, las características de una supra, infraglóticas y las glóticas, las más peligrosas, obviamente, las glóticas. Y así, digamos, un poquitito, vamos viendo la clasificación. Y por sus características clínicas, que es la clasificación, que más nos llama la atención, o más nos podría llamar a nosotros la atención, decimos que las laringitis se clasifican en cuatro grados. Una laringitis de primer grado, laringitis de segundo grado, laringitis de tercer grado, y una laringitis de cuarto grado. Digamos, es la clasificación, de acuerdo a las características clínicas, y una gravedad que puede presentar la clasificación. Eso sería la clasificación. En un primer grado, lo que ustedes van a encontrar, y así, un pacotinomónico, de esta patología, es la disconecta. Es el mismo que va a llegar, un chonquito. Esa es la característica principal en este tipo de cárcel. El niño que va a llegar a su consultorio, es totalmente chonco. Eso es lo que les va a dar. Obviamente que los cuadros de laringitis a veces no son puros. O sea, el niño puede llegar con una rinofaringitis, o una rinofaringolaringitis, o una laringitis, o una faringolaringitis, digamos. Que obviamente la disconecta es uno de los signos patrónicos en la rinofaringitis grado. Y el niño va a estar chocado. Pero obviamente, aparte de eso, puede que el niño tenga fiebre, puede que el niño tenga disfagia, digamos, dolor al tragar. Que esté con dolor, esté con malestar general, un poquito febril, tal vez esté con poquito, tal vez haya un poquito de fiebre, etc. Pero obviamente, si ustedes tienen que diagnosticar una laringitis, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Que el niño esté rojo. Ahí ya ustedes dicen, esta es una rinofaringitis. En una laringitis de grado 2, obviamente el niño podrá presentar su famosa disfonía, pero el signo patrónico de una laringitis grado 2 es el estridor, laringio, pins, y ator. Ese es el famoso niño, que les va a llegar al consultorio, y cuando tú le hablas, el niño va a empezar a respirar de esta forma. Al inspirar, ya evite un sufrir. Entonces, ese es el estridor, laringio, inspiratorio. Y esa es una laringitis de grado 2. En el grado 3, el niño podrá presentar todo lo que es la disfonía, dolor de cabeza, lo que todos tenemos en los estados sociales, ¿no? Nos duele la cabeza, nos duele las articulaciones, los músculos, la espalda, o sea, nos duele todo. Tenemos inapetencia, no queremos comer, solamente queremos líquidos, tenemos sueño, queremos dormir, etc. Ese niño va a tener disfonía, más estridor, laringio, inspiratorio, pero el signo patocnomónico de una laringitis grado 3, que es ya más severa, es el estridor, laringio, es el grado. O sea, ese niño va a llegar a su consultorio, pero ya no va a estar como hace rato que les explicaba. O sea, el niño no va a llegar, sino ya va a ser el grado. O sea, ese niño se le está tapando esa garganta. Y en cualquier ratito, o sea, ustedes saben que cuando nosotros metemos aire, podemos meter aire por la nariz y podemos meter aire por la boca. Ambos tienen que llegar a lo que es el cuello. Y en el cuello, por más que vos metas aire por la boca, o metas o inspires por la nariz, tiene que llegarte acá. Y donde se mete el aire es por la laringe. O sea, no hay por dónde más puedas meter aire. Entonces, este niño, que tenía, digamos, este diámetro de laringe, en el grado 1 ya se está pintando, ya se inflama. Entonces, ya hay un borde de cerrado. En el grado 2, obviamente, esto ya está más cerrado. Incluso las párvulas que están acá, de inspiración y estiración, ya están queriendo prolapsar. En el grado 3, pues ya se ve casi nada, como si es una puntita. Y en el grado 4 ya se tiene todo esto. Esa piscinía, estirón laringeo, inspiratorio, más estirón laringeo, espiratorio. Pero aquí ya, obviamente, el compromiso de vida, o sea, por la insuficiencia respiratoria, marca. O sea, en el grado 4 ya son sus insuficiencias respiratorias, son cerdos. Entonces, esos son los grados, los 4 grados de laringitis por los que generalmente nosotros vemos el compromiso ahora en la consulta. Todos los días están llegando los niños al consultorio, muchas de las veces con una emergencia. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Está listo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede llegar a hablar? Me empiezas a molestar, a tener que hacer llorando, ¿entendrán? Dar el hit, grado. Hay que hacerlo. Entonces, eso más o menos es lo que yo les puedo un poquito transmitir, en lo que es la parte del plan. Obviamente, que si ustedes se dan cuenta, no me interesa mucho que sea inflamatoria y infecciosa, como que sea aguda, crónica, pero sí me interesaría llegar un poquito que sea un plan infraglótico, aglótica, pero ¿qué me interesa más? Eso. El grado de gravedad que presenta el niño clínicamente para yo tomar eso es lo que más me tendría que llamar como pediatra para yo poder tomar para ti. Yo soy un papá para que me dé a consultar y le consulto, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Mi niño acaba de verlo usted que me dice que tiene una lavejitis del tercer grado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haría usted? ¿Qué está bien? ¿Cómo es que me diga en todos así de mal? Bueno, si bien que estamos viendo la parte agrícola o sea, o estamos viendo digamos la parte clínica, lo que yo tengo que ver en este tipo de pacientes es digamos la emergencia. Como les digo, esta sí representa una. Porque hay mamás que te llaman al consultorio y yo le digo doctor, disculpe, mi mamá está a respirar, o sea, te llaman a las 3 de la mañana. Ah, ya. ¿Y qué tiene? Doctor está con fiebrecita y su moquito de estrellas no le dejas respirar su nariz? Venga mañana, le vea un antipal, o sea, para la mamá siempre todo va a ser una emergencia. Pero, como te comenta este caso, como que puede esperar hasta mañana. si ella esperaba hace 3 días que estaba resfriado, o sea, como que un día más o unas horas más no lo va a ser. Pero si la mamá le dice, doctor, disculpe, te llama a las 2 de la mañana, te llama a la 1 de la mañana, le dice, doctor, disculpe, mi mamá está bien ronca, tira el pelote o hazle el caso. Esa mamá no te está bien. El resfrío, o sea, de un resfrío, digamos, pasa una xenofaringitis, de una xenofaringitis a una bronquitis gripal, de una bronquitis gripal puede estar haciendo una neumonía, donde ya puedes considerar interacción o una neumonía ya establecida. Esto, de acá a acá, normalmente pasa entre 5 a 7 días. A no ser que sea un niño inmuno deprimido, un niño de suctriz, un niño anémico, un niño de bajo peso, en el que puede pasar unos 3 días, pero 3 días, o sea, han pasado 3 días para que ese niño de un resfrío no se ha resfrido ahora. ¿Han llegado a neumonía? No, porque se han tomado sus antivirales, un pinchacito, un inquinostilio, sus funciones para un inquisar, una envuelta de chalina, ya, como que ha ido a neumonía. Pero para que este niño llegue de este resfrío hasta neumonía, 7 días. Y si vos ves a un niño que llega ya con neumonía y la mamá te dice, no doctor, desde que ya mi mamá se estaba así, ¿no? O sea, no le crees porque mejor es así. Pero la mamá, en los casos de la ingitis, le va a decir, doctor, disculpe, me lo puede ver urgente a mi bebé, le cuento que su gargantita se está tapando, está ronco, mi bebé. ¿desde cuándo está así? Anoche se ha acostado tranquilo, esta mañana ya está mal. A esa mamá, cree, porque la laringitis sí es de, como se dice, emulsión rápida, súbita y muchas de las veces letal. ¿Cuántas de las veces muchos colegas, médicos, generales, se han equivocado y lo han visto a niños ronco en los centros de salud, digamos, y le han dado simplemente un tipo de fe, y le han dado la moxicilina, que es lo que normalmente dan en los seguros y al hospital a la calle ya han llegado, como se dice, fallecidos. ¿Se han llegado? ¿Por qué esta laringe? Como les digo, normalmente la laringe desde el punto de vista anatórico, ¿qué me interesa? Que esa laringe se compara con el diámetro de nuestro vieto meñique. O sea, cuando nos intuban, nos ponen un tubo más o menos del diámetro de nuestro vieto. Lo mismo pasa con los niños. Un niño, póngale de siete meses, ¿su dedo será igual que el mío? No, el diámetro en este vieto, ¿cómo será de un vieto? Totalmente de cariño. La luz laringe es puesta también en peligro. Entonces, ahí está la gravedad del asla de lichitis y por eso que le estoy haciendo hincapié en esta patología. Porque yo sé que esta patología, si ustedes no la saben controlar de manera inmediata y urgente, su bebé puede ustedes tener problemas de negligencia médica y muchos de los veces hasta la decepción médica. porque yo ¿qué sentirías cuando yo he visto ese niño que el día siguiente el papá ve y le digo pues curva que todos sean más cosas. Es como que siempre es una depresión total. Entonces, eso es por eso estoy haciendo una pausa en esta patología para poderles transmitir lo que es necesitar. Una vez que tenemos cualquiera de estos estándares de la lirigitis. Obviamente yo les puedo sugerir la lirigitis grado 1 tal vez lo que podríamos o bueno vamos a la parte de exámenes complementarios. ¿Qué le voy a pedir? Ya estamos haciendo ya hemos hecho un diagóstico clínico ahora vamos a hacer un diagóstico laboratorial o de la primera. Podremos pedirle un hemograma como que nos va a servir en algo como que puede que sí. ¿En qué? Para determinar digamos si es viral o es bacterial y si es un cuadro infeccioso porque si ustedes se dan cuenta y ya que yo pasé eso en la parte laboratorial digamos tanto en una larigitis o en un proceso inflamatorio como un infeccioso los leucocitos se van a elevar si se van a elevar. Entonces de lo que el niño tenía ocho mil nueve mil leucocitos hasta ahí te va a llegar con unos diez quinientos o once mil doce mil o no. Entonces ese niño es una leucocitos ¿Entendido? Y para diferenciar si es viral o bacteriana ¿qué determina tú? ¿Cómo tú me dices en su hemograma o su leucograma que es un cuadro viral o es un cuadro bacteriano? ¿Alguien? Si es viral no estar elevados los neutrófilos Y si es alteriando los neutrófilos Eso, o sea Si digamos que llegan los neutrófilos Neutrófilos 12.000 Si te llegan tus neutrófilos Como dice su compañero 88% ¿Esto qué significa? 88% De neutrófilos Es una infección Bacterial Y si digamos Limpocitos Limpocitos Que se cortan 57% Y esto digamos 30, 33% Entonces, ¿qué es esto? Mirarnos Entonces eso tiene que grabarse en la cabeza Cuando Los neutrófilos están elevados Es un cuadro Bacterial Y si tus limpocitos Están elevados Serán un cuadro Viral Obviamente Con una De glucocitos Como que Podrías pedirle o no Un hemograma Que servirá de mucho Algo ¿No? Que puede servir Radiografía de Tórax ¿No? 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 ¿Sí la puedes pedir? ¿Por qué la puedes pedir? Porque normalmente Al ser tan aparatosa Esta enfermedad Seré un niño ¿Cómo está llegando Entonces, qué está presentando Ese niño? Retracción subcostal Intercostal Psicoidea Lisonía Estilobranillo Malestar Desaturando Desde luego De estar saturando Un 70 76% Digamos En este tipo de cuadros Entonces Ese niño Te puede hacer confundir Que puede ser Nomás Solo una laringitis pura O por ahí Está haciendo Una neumonía Entonces ¿Podrás pedir la radiografía? Sí podrías pedir Pero por clínica A veces Tal vez Cuando ya eres Más canchero A oscultas A oscultas A tu bebé Con este tipo de cuadros Y en la Protoneumonía O en la neumonía Clínicamente A la oscultación ¿Qué encuentras? Yo la osculto En una neumonía O en una protoneumonía ¿Qué encuentras? Estertores crepitantes Estertores crepitantes O sea El murmullo vesicular Disinuye Pero en una protoneumonía O en una neumonía Lo que vas a encontrar ¿Qué es? Estertores O crepitantes O subcrepitantes De pequeña Mediana O gran durma Entonces Lo que vas a encontrar En una protoneumonía Estertores crepitantes En cambio En una laringitis A la oscultación ¿Qué vas a encontrar? Si Viene La importancia Si vos Vieres más cancha Si lo estás metiendo Este Pues recuéstalo Señor Tómenle Temperatura Lo estoy escuchando Ya ¿No? ¿Qué mejor? A osculto A osculto Si vilancias Es una religión Es pura Pero si encuentras Estertores Está creando Por eso es que muchas De las veces Ponen el diagnóstico ¿No? La lingotrache Obrón Se escucha de todo A veces Hasta son Entonces ahí Como que No tienes un diagnóstico Certero Pero La oscultación Te ayudará Entonces Como que puedes pedir Una radiografía Como que sí Pero También podrás pedir Una radiografía Servi Y en esa radiografía Cervical Normalmente Vas a encontrar Dos signos radiológicos Patormónicos ¿Qué signos Patormónicos Encontrarás? No sabía Ha pasado Bien Un año Lleva Muy largo Al año Es una patología Tan Cerrante Dos signos radiológicos Importantes Uno que es El signo De la punta Del lápiz Que es Muy largo Que es una radiografía Esta radiografía Se ubica Aquí van a encontrar ¿No? Esto Hay vaso de aire Pero aquí van a encontrar Como la punta Del lápiz Eso que te indicará Que la radiogitis Puede ser Supra Glótica De preferencia ¿No? O sea Ahí estás diagnosticando Que es Supra glótica Y un signo Que es el signo Del Reloj De Arena El signo Del reloj De arena Donde vas a encontrar Una Laryngitis Glótica Lo que se te está Inclamando En la parte Del medio ¿Entiendes? Entonces eso Es lo que podrás Determinar Radiológica Y el tratamiento Normalmente Lo que ustedes pueden Hacer En este tipo de casos Ustedes van a estar En provincia Porque ustedes van a estar en provincia Aquí a unos meses Bueno, porque aquí a un año Digamos que lo hemos internado Tal vez les toque al principio Área Porque lo haces tres meses Digamos, lo haces nueve meses Primero sin saldo Primero sin saldo En la vida La vida En la vida En la vida Y luego te vas a ver En esa salada ¿Cierto? Algunos de los chicos Ahora les están Tocando el primero Área Y después De ser En el hospital En el área En el área De ser En el hospital Entonces El tratamiento La distonía O la labirintis Grado 1 Y solamente Tiene este rúntico Puedes usar Cortico ¿No? Y aquí obviamente El corticoide más usado Será la dexa ¿Cuánto de dosis? 0.5 miligramos Kilogramos Mi paciente Pesa 10 kilos Le pasaré 0.5 por 10 Es 5 miligramos O sea yo le indicaré Licenciada Puche de 5 miligramos Este niño De dexametazona Con eso Ese niño Tiene que mejorar Tiene que mejorar Porque la dexametazona Tiene una acción Antoinformatoria Muy aguda En 30 minutos Ya hace Y obviamente Ahora vamos a les recomendar Si tiene fiebre Tal vez un imitrofeno Si está con dos Conflenitas Un ambroxol Si no está con dos Conflenitas Por ahí Un tos secos De metofano Una coreina ¿No? Y si noto Que es lo más infeccioso Sus fiebrecitas Son altos Una amoxicilina O tal vez De pinchar No solamente Dexametazona Algunos de ustedes Se saben Pinchar el famoso Triapen Más dexametazona ¿Vistó? O el Tervosil Más dexametazona ¿Vistó? O la Pencilina Vensatínica Más dexametazona Aprovechas la inyección Y en una sola inyección Ve Antibiótico Y antiinflamatorio Con eso Tendría que mejorar En una Grado También en una Grado 2 Podrías utilizar El mismo tratamiento Siempre y cuando Tu paciente No esté Con desaturación Y obviamente No esté Con signos De dificultad O CES Si no está Con signos De dificultad De dificultad Puedo tranquilamente Utilizar Un Prodicone También puede utilizar Un Antibiotic Sería Ojo Y por Obviamente Que la Laryngitis 2 Yo ya recomendaré A la mamá ¿Qué? Los famores Los famosos Vapores de manzanilla ¿Vistó? Señora Hágale Vaporcitos de manzanilla Hay mamás Que Nosotros en el Bracamonte Por ejemplo En la sala Donde están Las laryngitis Normalmente La mamá Se compra Las hormiguitas Eléctricas ¿Vistó? Esas hormiguitas Eléctricas Que la enchufas Y sale Fueguida ¿Vistó? Y ahí A una latita O una olla La plantita De manzanilla Yendo aumentando ¿Vistó? Y obviamente Eso se vuelve Como un sauna ¿Vistó? El niño Tiene que no Salir La mamá Salida Le bebe Ahí Envueltito Abriladito Por su tratamiento Digamos Aburatorio Con diorana Como les digo Puede ser un ibuprofeno Un rentrianex Un triomal Un antilipato Cualquiera Puedes empezar A usar algo Para su tosecita Un antibiótico Con diorana Pero obviamente O si no le han Luchado Ficciones Con diorana Inquilitos Libre Abrilado Etcétera Pero Puedes ponerle Papores de Manzanilla En este grado Dos También Si la mamá En otros países Vaya a Argentina ¿Qué familia No tiene su Nebuliza? Bueno Hoy por hoy Ha crecido un poquito La cultura De nebulizadores Bolívar Desde que empezaba A ver el COVID ¿Cuántos de nosotros Ya no tenemos Nebulizadores En la casa Porque No son quienes Teníamos miedo Entonces La La adictis Grado dos Les puede ir Obviamente La grado tres Ya no es Internación Igual la dos Puede que sea Necesal Una internación Y tratar De usar ya El corticoide O la dexametasona Cada ocho O sea Le pongo Vía Le pongo Suelito Con sociocita Dextrose Al cinco Por ciento Dextrose Al cinco Por ciento Y por hoy Voy pasando Dexametasona Cada ocho O sea Paso de Dexametasona Si tengo Ambroxol en ampollas Lo voy pasando Ambroxol en ampollas Para aumentar la garganta Hago vapores De manzanina Lo nebulizo En el grado tres En el grado tres Si o si Es nebulización Acá ya no solo Puedes usar Dexametasona A veces ya usamos Hidrocortisona La dosis De la hidrocortisona De diez miligramos Kilogramas De peso O sea Si mi bebé Está ya tan mal Hidrocortisona Está llegando así Al consumidor Hidrocortisona ¿De cuánto Vienen las ampollas? De cien La dosis Es de diez O sea Una ampolla De cien Ya pincha El agua De la musulación Le pincho Trato de nebulizar Aquí ya usamos Lo que nosotros Decimos Las nebulizaciones Con Adrenalina Agarramos El nebulizador Abrimos La ampolla De adrenalina La adrenalina ¿De cuánto Viene? ¿De cuánto Viene la adrenalina? De un ml ¿Cierto? De un vinilo O sea Son ampollas Chiquititas Entonces Ese ml Lo pongo A ese cerforo ¿Saben cómo Es el nebulizador? ¿Cierto? Conoce Tiene un lugar Donde tiene una Mascarilla Tiene una Mascarilla Y tiene un Deserborio Por eso Ese reservorio Digamos Vamos pasando Porque es la adrenalina A esos bebés Normalmente Los nebulizamos Cada dos horas Cada hora Y en las primeras Dos horas Hasta cada Treinta minutos El presidente va Hasta que tardemos De des Abrir un poquito De salud Porque si no Pasa a este Grado cuatro Y en este Grado cuatro Normalmente Ya tengo Tercera Y el grado cuatro Es la Intub Entonces En el grado tres Ya hay que a veces Intubar Lo intubas Y obviamente Por allá Pasas Antes de que se te termine De cerrar Y vas a ver Que vas a tener Dificultada En tu grado Nueve Nueve Pues Pinchame Lo De examen Paso muy bien Y te olvida Y te olvida Porque son Pinchas Nueve Intentas Tienes que entrar Dentro Y ya Estás salvado Porque ya Estás tranquilo Si no No se esconde Una Tricotiroidectomía Una Tricotiroidectomía Tienes que ir a buscar Por donde meter Ahí Porque ese bebé Se te está lleno Se te está muriendo Y si no haces nada Hemos aquí tomado Un paro Y no lo usas Porque como vas a ventilar Como vas a Amorcer La muerte No hay por donde traer Entonces Ayer no tu Intubado Puedes usar Hidrocortisona Nemoizaba Cada dos horas O sea tienes que hacer Un montón de cosas Antibiótico Allá usarás Cortaxiva Allá no apigenta Hace un mundo Para verlo Pero si se dan cuenta Una pinche Una pinche Larigitis Te puede causar Mucho problema En tu corazón Como les digo A esta mamá Si te dice Doctor A las doce de la noche Mi guapo Estaba tomando Tranquilo su leche Y a las cinco De la mañana Se estaba tapando No creen Porque la larigitis Si es un enemigo El comienzo brusco Muchas de las veces El médico No lo ha querido Valorar bien Y a veces El paciente Ha venido Muerto Entonces Un tanto Complic Me ha entendido Creo que la larigitis Hemos ido Un poco Un poco Tartar Pero es 20 Preguntas Sobre la larigitis O lo que quieran Que les aclar En cuanto a la larigitis Por eso Terminaríamos Yo no estoy Estoyendo bien Así Complicado Pero Tiene que Les explique Con diapositivas Pero Con diapositivas Es Un De repente Y A los Dicen Ah Esto es Ah 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 Sí Tienes que agarrar El hilo Para ver Qué les explica No está fácil Es más difícil Para explicar Un marcador Que lo que explicabas Está bien Sí Sí Entonces La habíamos Perdón No En realidad Estos signos No te dicen De qué De qué Está hablando Como les digo Yo personalmente Dentro de lo que he visto Cuando Cuando Dijamos Ya Se estaban Complicando Lo que a veces Nos hemos hecho La radiografía La radiografía Perdón La La ubicación anatómica Más complicada Es la clota En esa que demuestra Digamos La imagen De Esos bebés Sí he visto Que en la terapia He visto Que entran rapidito Y se mueren rápido Si no Se muere rápido Entonces Como que es Un poquito Problemal O sea Que Una de estas Sea específica O algún signo Fijo De lo que es La radiografía Cualquiera De los tres Puede aparecer Cualquiera De los tres Una otra pregunta La radiografía De los tres Gracias.